Radio Caracas Televisión presenta Primer Plano Con el doctor Marcel Granier Nuestro Parlamento Cámaras, curules, que por un instante son el termómetro político del país Magneto de tensiones, incluso pasión, juego institucional Recinto del grito airado, pero también de reglamentos y leyes Y de los hombres que hacen y conocen esas leyes, esos reglamentos Hombres como David Morales Bello, levantados sobre ese conocimiento dentro y fuera de las cámaras Fríos en el más fiero instante Helados con el librito de la ley en las manos Detrás del reclamo iracuño Con el librito planeó la extradición de peregineres Defendió a Héctor Silva Sacudió muchas veces el Congreso Dicen que construyó una tribu tribunalicia con el librito Desde que se graduó de abogado en la UCB en 1950 Con el librito de las leyes Y trabajando como maestro Profesor, purista, locutor, diputado Conocedor experto de las cortes y la tribuna Se mueve David Morales Bello para caer y levantarse Bajo la ojeriza de Rómulo y el aprecio de Carlos Andrés Estimulando a los militares por el caso de las fragatas Arrinconando a la extrema izquierda, a la guerrilla Frenando la pacificación Sacudiendo estamentos Él, tejiendo la red que lo soporta Sagaz, valiente Con 55 años a cuestas Y una fama polémica Morales Bello Amigo del combate Debe sonreír Mientras espera turno en AD Mientras deja ir a Lucinchi A la Secretaría General Mientras sigue con el librito del reglamento Y las leyes en la mano Detrás del reclamo iracundo en nuestro parlamento Magneto de tensiones Por un instante Termómetro del país Recinto del grito airado Mientras tanto David Morales Bello Está con nosotros en Primer Plan Buenas noches amigos Nuestro invitado de hoy Un hombre polémico, combativo Se ha distinguido mucho en Acción Democrática Por esa lucha permanente Por ese no dar cuartel en ningún momento El momento político actual es muy interesante Por primera vez en 20 años de gobiernos de Acción Democrática O COPEI Hemos visto totalmente excluida a Acción Democrática No solamente de la participación en el Poder Ejecutivo Sino ahora también por voluntad propia de la participación en el Poder Legislativo ¿Por qué Acción Democrática ha tomado esa actitud tan radical? ¿Y qué espera obtener con esa actitud? Bien, muy buenas noches apreciados amigos Mi agradecimiento una vez más para el muy buen amigo y colega Marcel Granier Por esta gentil invitación para dialogar por algunos momentos acerca de temas importantes de interés nacional Yo considero, Marcel, que Acción Democrática no sea excluido de la vida nacional Nosotros estamos presentes, yo diría que en primera línea En todo cuanto significa conducción del país Y si en este momento hemos hecho un alto en cuanto a nuestra presencia física En una prórroga de sesiones en las Cámaras Legislativas Nacionales Esto no significa que nos estemos negando Porque los hechos demuestran que no es así Respecto a nuestro concurso para la orientación de la opinión nacional Acción Democrática es un partido político Que tiene clara conciencia de la responsabilidad Que tiene contraída con un pueblo que reiteradamente le ha mantenido su confianza Y al asumir la actitud que asumió hace ya algunos días En el seno del Congreso Lo hizo bajo el más absoluto convencimiento De que se imponía alertar a Venezuela Respecto a un estado de cosas Que nosotros interpretamos En contraposición Con lo que debe ser La orientación política de Venezuela Conforme a la definición que ha trazado el propio país ¿Cómo es eso? Nosotros creemos Que ser partido de gobierno y ser gobierno mismo Implica la ineludible obligación De aceptar y respetar La correlación de fuerzas políticas Que el país establece Cuando mediante consulta Se expresa por medio del voto En Venezuela El país ha puesto de manifiesto Su vocación democrática Al votar mayoritariamente Por los dos grandes partidos Que han sido y son Acción Democrática y COPEI Por esto Acción Democrática como partido de gobierno Siempre ha sido muy respetuoso De la entidad de COPEI Cuando fue principal partido de oposición Y ahora COPEI como partido de gobierno Se empeña en minimizar En disminuir por lo menos Acción Democrática Y para hacer esto Se empeña también En elevar Magnificando A quienes son sus nuevos aliados Extraídos De la izquierda radical Y de la ultra izquierda Por supuesto Esto distorsiona Lo que es la imagen De la conducción democrática del país Y le plantea al país mismo Una situación Respecto a la cual La Acción Democrática Se ha sentido en la obligación De hacer La advertencia correspondiente Así hay que entender Lo que nosotros Realizamos en el Congreso Recientemente Que no es un acto aislado Que no es un mero episodio Parlamentario Sino que es la consignación De una advertencia Para que las cosas Se enmienden a tiempo Y para que el país Las tenga en consideración Ahora es una advertencia Que no le hace ninguna mella Al gobierno Que no le obstaculiza En nada su actuación Que más bien Lo acerca más A esa izquierda De la que ustedes Quisieran alejarlo Que ha permitido La aprobación De los créditos adicionales De la prórroga De la ley de crédito público Que ya fue aprobada Por la Cámara de Diputados Y que ha dejado Acción Democrática Más bien Sin salida ¿Qué va a ser Acción Democrática? Algún día tiene que volver Al Congreso Porque ya COPEI ha logrado demostrar Que puede gobernar Sin problema Aunque Acción Democrática Esté ausente del Congreso Sí, ¿a qué precio, Marcel? Ya hemos visto Varias declaraciones De prensa De dirigentes Nacionales de COPEI De gente del gobierno Haciendo constar Lo que consideran Eso Su triunfo Su éxito Por haber demostrado Que Acción Democrática No le hace falta A COPEI Para gobernar Pero ¿A qué precio? Al precio Que se grafica En el llamado Que hizo el presidente Herrera Campín Y Samira Flores A Liga Socialista A Vanguardia Comunista Al MEP Al MIR Al MAS Para compartir Con ellos La planificación De una acción Parlamentaria Conducente A lo que Actualmente ocurre En el seno De las cámaras Yo creo que Ese es un precio Muy alto Nosotros En ningún momento Nos hemos planteado Obstaculizar La acción Del gobierno Porque creemos Que es una obligación Ineludible Contribuir Desde la oposición Para que el gobierno Cumpla Y así Se mantenga Solvente El sistema democrático Que nosotros Nos sentimos En la obligación De defender Y todo eso No pueden hacerlo Desde el Congreso Efectivamente Así quisimos hacerlo Recuerda que El día 31 de julio Acción Democrática Presentó Ante la opinión Un documento Elaborado Con toda la objetividad Posible Planteándole Al país Lo que ya le habíamos Dicho al gobierno Y a su partido COPEI En el sentido De que Bien podíamos Nosotros Ir a la comisión Delegada Después de haber Nosotros Aprobado Una prórroga De 30 días En el Congreso Que no había Alcanzado Para lograr Los esclarecimientos Indispensables Y que en la comisión Delegada Podíamos nosotros Aprobar No solo Las solicitudes De crédito Adicional Presentadas por el gobierno Sino algunas nuevas solicitudes De créditos Adicionales Que se hicieran Mediante una Reformulización Del contenido De la ley De crédito Público Además Además decíamos Como hemos solicitado Demostraciones Documentaciones Explicaciones Requisitos Incluso Excedidos Por la propia ley Para que se haga Procedente Un proyecto De ley De crédito Público En este tiempo Va a haber Oportunidad Para que se Cumplan Esos requisitos Y al iniciarse Las sesiones Del segundo periodo Del año En el mes de octubre Podemos entonces Considerar El proyecto De ley De crédito Público Ese fue un planteamiento De hecho Con gran seriedad Con gran sentido De responsabilidad Demostrador Por lo demás De que Acción Democrática No se cerraba Por su banda No se negaba No se hermetizaba ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta fue La de llamar A Miraflores Como ya lo decía A los partidos De la ultra izquierda Y de la izquierda radical Para pactar La alianza Que luego funcionó En el Congreso Nosotros mismos Y lo hemos dicho Varias veces No nos sonroja Reconocerlo Nos sorprendimos Con aquello Es que había Que sorprenderse Porque no había Cómo presumir Que teniendo Copey Y su gobierno Una opción De entendimiento Con Acción Democrática Que no tenía Por qué ser La aceptación De todo lo que Acción Democrática Había dicho Sino estaba allí Una materia planteada En forma precisa Determinada Y podíamos entonces Intercambiar Puntos de vista Y buscar Entre la tesis Y la antítesis La síntesis La respuesta fue La llamada De la ultra izquierda Y de la izquierda radical A Miraflores Y la Ya vemos Por qué Demostración De que Acción Democrática No hacía falta Por supuesto De no hacer falta A estar de más La diferencia Es de un grado mínimo Entonces ya vemos Que el proceso Es querer ir De decirle al país Que Acción Democrática No hace falta Para gobernar Cuando Copey Está en el gobierno Para luego pasar A decir Que Acción Democrática Está de más En el cuadro principal De la correlación De fuerzas existentes En el país Y aquí vuelvo Al principio Si cuando se ausculta La opinión nacional Esa opinión De la situación parlamentaria El Copey Al poner a un lado Esta correlación De fuerzas Extraer del fondo Unos aliados Que son diputados Adicionales Senadores adicionales Pequeños partidos Que se organizan Porque son realmente Afines Y constituyen Una fuerza Que no es La fuerza Afín A lo que defienden Acción Democrática Y Copey Como partidos Comprometidos Con el sistema Democrático Sin duda alguna Que se está Trastrocando Una ecuación Respecto a la cual Todavía no podemos decir Cuál es el resultado final Esta es La situación Que nosotros En Acción Democrática Consideramos grave Comprometedora Delicada Y que por supuesto El gobierno Por sus medios Busca defender Pero que Para mí En el fondo Ha comprometido Pero mucho Lo que es La definición Y la práctica Democrática Del actual gobierno Vamos a cumplir Unos compromisos Comerciales Al regresar Quisiera Referirme un poquito Más a este tema Porque yo Yo entiendo Las razones Y las divergencias Que existen Entre Acción Democrática Lo que sigo sin entender Es por qué retirarse Del Congreso Y pareciera Por las expresiones Que han tenido Recientemente El expresidente Rómulo Betancur Y el doctor Gonzalo Barrio Que ellos también Como que tienen Sus dudas Con respecto a la Prudencia De haberse retirado Del Congreso También quisiera Referirme A las recientes Declaraciones Del ministro de Estado Presidente Del fondo Inversiones de Venezuela Sobre las inversiones Del Estado Sobre todo Fundamentalmente Sobre las hechas Durante el periodo Del presidente Carlos Andrés Pérez Estupendo Eso nos pone más al día Ya volvemos Una tal vez De haberse retirado De haberse 유� טובSí De haberse retirado Ya volvemos De haberse retirado Alọ La empathy De haberse retirado Entonces Donde Donde V De haberse retirado Por las Zine De haberse retirado De haberse retirado De haberse retirado De haberse retirado Continuo De haberse De haberse retirado De haberse De haberse retirado Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias, ¿no? No, gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. sucediendo es esto otro, un acuerdo antihistórico, absolutamente antihistórico, entre el actual partido de gobierno y los grupos que integran la izquierda radical y la ultraizquierda. Esto es verdad, esto cambia totalmente el panorama político y no sabemos a lo que nos va a conducir, pero sin duda alguna que quien como gobierno se alía con quienes representan un esquema totalmente contrario a la razón de ser de ese gobierno, están expuestos a incurrir en situaciones que nadie está en condiciones de predeterminar, pero que en todo caso se pueden sospechar que van a ser graves. Y ya lo decía el doctor Gonzalo Barrios recientemente, porque es verdad lo que tú apuntabas, el doctor Barrios tiene una posición muy de él, muy sensata, muy objetiva y muy de buen padre de familia. Nosotros en Acción Democrática le rogamos a Dios todos los días, que le dé una larga vida a Gonzalo Barrios, porque es nuestro presidente que se comporta como un buen padre de familia y siempre está señalando las cosas con un criterio que va por encima de lo meramente partidista. Pues bien, Gonzalo Barrios lo ha dicho, que aquí lo que hay es una cuestión de fondo amenazante respecto a lo que puede ser la orientación del país dentro del sistema democrático y por eso Gonzalo lo pone a un lado, yo diría en una posición angular, el episodio del Congreso al cual él no le asigna un valor sustancial. El valor sustancial se lo asigna Gonzalo Barrios a esto que yo trato de explicar, o sea, la transposición de los términos de la ecuación política venezolana que en este momento está evidentemente alterada. Ahora, ¿hasta qué punto esa transposición no se ha efectuado por la actitud misma de Acción Democrática? Durante el gobierno del presidente Caldera, Copey siempre se quejó mucho y el gobierno se quejaron mucho de que Acción Democrática les hacía la vida imposible y no los dejaba gobernar. Incluso en este mismo programa, la semana pasada, el doctor Hilarión Cardoso hizo algunos señalamientos concretos de cómo Acción Democrática le obstaculizaba a Copey y al gobierno la realización de cualquier obra pública importante y solamente se las aprobaba cuando se conocían los nombres de los contratistas. Bueno, eso es verdad. No, yo vi al doctor Hilarión Cardoso en un programa respecto al cual te felicito mucho y dijo una cantidad de cosas tan inexactas que, bueno, solamente sirven para decir que es capaz de mentir ante una cámara de televisión con un despalpazo increíble. Eso no es verdad. Nosotros lo único que no llegamos a aprobar en el Congreso durante el gobierno del doctor Caldera fue el plan de promoción popular porque lo consideramos desajustado a lo que debía ser la utilización de los fondos públicos para la realización de obra social en beneficio de la colectividad venezolana y esencialmente de los sectores más necesitados. Eso sí verá que no se aprobó la promoción popular. Sin embargo, el presidente Caldera mantuvo a nivel de presidencia de la República a la actual presidenta del Consejo Municipal de Caracas, la señora Adelita Calvani, en posición de comisionado suyo para ocuparse de los asuntos de promoción popular porque todos los demás planes, incluido el PRIDA, después de muchas discusiones, Acción Democrática lo aprobó y jamás en la vida, jamás, y además cómo COPEI podía ser el cómplice de una actuación en el supuesto negado de que lo pudiera plantear Acción Democrática, se llevara al Congreso en esta forma descarada, decir que se aprueban unas obras siempre y cuando se diga quiénes son los contratistas, porque eso es casi decir, si ustedes nos dan a nosotros un contrato, nosotros aprobamos la obra y bien sabemos que merece tanta crítica el sobornador como el sobornado. Creo que al doctor Hilarion Cardoso se le fueron las bridas en el momento de decir esto y no se dio cuenta de que estaba arrojando sobre el gobierno de su propio partido una crítica que yo no comparto, porque yo no creo que COPEI como gobierno pudiera llegar a entenderse con Acción Democrática hasta el término de decir aprueben esta obra que yo le di al contrato a un amigo de ustedes. Eso en bocas de alguien del MAS, del MIR, del MEP, de Liga Socialista, yo lo entendería perfectamente bien porque quieren destruirlo todo para ellos luego allí edificar lo que ellos consideran que debe hacerse en el país. Pero que lo diga una persona de la entidad política del doctor Hilarion Cardoso, por lo demás ahora revestido nada menos que de la posición de embajador, es bastante preocupante. Nosotros tuvimos siempre una actitud muy seria y jamás nos valimos de nuestra mayoría propia que teníamos en la Cámara con la finalidad de obstaculizarle a COPEI algún propósito suyo, o de estar llevando constantemente ministros para interpelarlos y de esta manera restarles tiempo y colocarlos siempre a la defensiva. Estuvimos muy conscientes de que el debilitamiento del gobierno podía traducirse en merma en el rendimiento del sistema democrático y nosotros no queríamos de ninguna manera destruir la gallinita de los huevos de oro. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera insistir un poquito más sobre este punto de hasta dónde no es Acción Democrática quien ha forzado a COPEI a buscar estas alianzas que usted considera inconvenientes con los partidos de izquierda para aprobar unos créditos indispensables para el pago de unas deudas y para poder funcionar como gobierno. Y la pregunta que nos había quedado pendiente sobre las declaraciones del doctor Díaz-Bruzual. ¿Cómo no? Ya volvemos entonces. Gracias. 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 Hace un momento yo le preguntaba al doctor David Morales Bello, nuestro invitado de hoy, si no era Acción Democrática quien con su actitud y su falta de colaboración con el gobierno y el no aprobar rápidamente los créditos necesarios para pagar deudas del gobierno anterior, había forzado a Copey a buscar la alianza con los partidos de ultraizquierda e izquierda radical, como él los llama. Por cierto, más adelante me gustaría que me aclarara la diferencia entre la ultraizquierda y la izquierda radical. ¿Hasta dónde no cree usted que fue Acción Democrática mismo quien forzó a Copey a esa alianza? Entonces, ahora mal pueden quejarse. Bien, Marcel, hay un detalle importante. Los amigos televidentes te han oído ya varias veces decir que nosotros damos la impresión de no haber querido aprobar unos créditos para solventar deudas provenientes del gobierno anterior. Bueno, eso no es así. Allí hay una cantidad que no alcanza al 30% para pagar deudas. El resto es para pagar, sí, para pagar deudas del gobierno anterior, el resto es para pagar deudas de este mismo gobierno, porque de marzo a esta parte el gobierno del presidente Herrera Campín se ha endeudado en 18 mil millones de bolívares. De modo pues que si se fuera a destinar el monto de la ley de crédito público más el monto de las solicitudes de créditos adicionales, no alcanzarían para pagar la propia deuda de este gobierno a partir de marzo. Y si a esto sumamos que la propaganda constantemente dice que para hacer autopistas, que para hacer viviendas, que para la limpieza de las calles, que para fabricar escuelas, que para alimentar a la gente, se van a aplicar los dineros provenientes de estas solicitudes de crédito adicionales y crédito público, la conclusión es que se está engañando al pueblo. Digo, pues que no es verdad que se vayan a pagar deudas en su totalidad con el monto de estos créditos, sino que en un porcentaje muy inferior al que se piensa destinar para pagar deudas del gobierno del propio doctor Herrera Campín y para, dicen ellos, comenzar obras que están planificando, olvidándose de obras en curso que una elemental secuencia administrativa obligaría a finalizar. Esto es importante tenerlo en cuenta para darse cuenta por qué fue que Acción Democrática le pidió al gobierno que presentara una serie de documentos, de evaluaciones, de proyecciones y de comprobaciones para luego ir en forma sensata y no precipitada a la aprobación de los créditos, en parte en la Comisión Delegada y en parte en las sesiones correspondientes al mes de octubre, mediante la discusión del proyecto de ley de crédito público. Esto debemos tenerlo claro. Ahora, ¿por qué no han hecho esa posición pública? Porque en cierta forma Acción Democrática ha permitido que se tejan toda serie de mitos sobre la deuda que dejó, no ha aclarado cuál es esa deuda. Se ha producido un poco la impresión de que hay un grupo dentro de Acción Democrática que le gustaría saber el monto de la deuda y que hay otro grupo que se molestaría mucho si se conociera el monto de la deuda. En cambio, usted demuestra conocer muy bien o dice conocer muy bien la deuda de este gobierno. Entonces, si conocen la de este gobierno, ¿cómo no van a conocer la de su gobierno? Todo esto consta en documentos suficientemente difundidos. Nosotros, el 31 de julio de 1979, el año en curso, dimos a conocer a la opinión un documento mediante el cual fijamos posición respecto a las solicitudes de crédito del actual gobierno y allí hicimos todas estas especificaciones. Y en cuanto al monto de la deuda pública, allí recordamos que en el último mensaje del presidente Carlos Andrés Pérez que fue en el mes de marzo de este mismo año ante las cámaras legislativas nacionales allí se precisó que el monto de la deuda pública era de 50 mil millones de bolívares. Luego, el presidente Herrera, mediante voceros suyos y utilizando también voceros de su partido Copey comenzó a agregarle ceros al monto de la deuda pública y a decir que no era de 50 mil millones, sino de 60, 70, 80, 90, 100 y ya incluso se ha dicho que es de 120 mil millones de bolívares. La posición de acción democrática ha consistido en exigirle al presidente de la república que cumpla con la responsabilidad de informar al país por qué ha dicho el gobierno aunque no de una forma oficial, pero sí bastante oficializada que el monto de la deuda pública es superior al señalado por el presidente Carlos Andrés Pérez en un documento presentado ante el Congreso. Hasta ahora el gobierno está en mora, no ha presentado la apreciación respaldada por documentación que desmienta lo dicho por el presidente Carlos Andrés Pérez y por acción democrática. De modo que recientemente yo oía por este mismo canal un programa de televisión en el cual el secretario general de Copey decía que el gobierno muy pronto iba a informar al país acerca del monto exacto de la deuda pública y dos días después en este mismo canal en un programa matutino vi al secretario general del MAS, al senador Pompeyo Márquez, quien decía no, ahora sí el presidente Herrera Campins va a decir cuál es el monto de la deuda pública porque parte del entendimiento entre él y nosotros, los que le estamos sirviendo de aliados ahora en el Congreso, es que diga cuál es el monto de la deuda pública. Yo tuve oportunidad de ir de inmediato a otro programa de televisión y dije pues se están adueñando de algo que no es de ninguno de los dos porque ni es una promesa que está haciendo el gobierno ni es una demanda que ha planteado el MAS con sus socios de sector esta es una solicitud que Acción Democrática ha venido reiterando y que repitió en el documento del 31 de julio al exigir del gobierno que seria y responsablemente diga por qué el monto de la deuda pública no es el precisado en el mensaje final del presidente Carlos Andrés Pérez ante el Congreso. Esa es la posición de Acción Democrática y de allí que nosotros consideremos que salir el presidente de la República a llamarnos maulas, a mandar a decir con voceros suyos que hicimos un gobierno de despelifarradores que hicimos un gobierno que malbarató los dineros públicos pero no cumplir con la obligación de asumir responsabilidades de decirle al país cuál es la verdad de lo que él manda a correr mediante una guerra de rumores es colocarse en una posición vulnerable y le estamos pidiendo que salga de esa posición vulnerable que dé el frente, que asuma su responsabilidad y no por complacer al MAS o a los demás de la extrema izquierda y del radicalismo de izquierda sino por cumplir con el país que diga en razón de que él no miente y que quien miente es el presidente Pérez y Acción Democrática. Ese es el punto concreto sobre la deuda pública. Ahora, voceros del gobierno del presidente Pérez reconocieron una oportunidad que existía además de la deuda oficial que ellos citaban en 49 mil y tantos millones de boliores una deuda que ellos llamaban flotante del orden de los 29 mil o 30 mil millones. Estimaciones posteriores han llevado esa deuda flotante de 30 mil a 53 mil, si no recuerdo mal. Sí, Marcelo. Estas son ya apreciaciones que para mí, como neófito, son exquisites pero que para los técnicos encuentran ajuste a lo que ellos llaman conceptuaciones atribuibles a lo que se entiende por deuda pública. Se ha venido manejando incluso esto en el Congreso y yo recuerdo que en una oportunidad hubo un debate en el cual intervinieron en la Cámara del Senado el expresidente Rafael Caldera como senador vitalicio y el senador Gonzalo Barrios como presidente de la Cámara del Senado. Entonces el doctor Caldera decía que él no entendía eso, a lo cual se había hecho referencia desde la bancada de Acción Democrática sobre esas deudas flotantes, que él no entendía que era eso. Entonces el doctor Gonzalo Barrios le dijo con el humor inteligente que tiene, le dijo, bueno, si el doctor Caldera no entiende qué quiere decir deuda flotante, como él sí entiende un lenguaje que está utilizando mucho su partido en estos días al hablar de King Kong y al hablar de que la deuda pública es del tamaño de la jaula de King Kong, esas deudas flotantes son los monoflotantes que dejó el gobierno de COPEI. De modo pues que esta deuda flotante, monoflotante, como lo llamó el doctor Gonzalo Barrios, son conceptos que vienen manejando los economistas para defender que la deuda pública es la que se contrae de acuerdo con las leyes de crédito público y que hay otras deudas que las adquieren organismos correspondientes a la administración descentralizada que de acuerdo con sus propias leyes tienen autonomía administrativa, pueden comportarse como entes autónomos para adquirir compromisos propios y que por consiguiente no encajan dentro de lo que exactamente se llama la deuda pública contraída mediante leyes que se procesan por ante el Congreso y luego de ser aprobadas pues sirven para aportar recursos económicos y finanzas para atender requerimientos del país y también obligaciones del Estado. Esto está muy claro, lo repito, y esperamos que el gobierno cumpla con su deber pero no por supuesto haciendo una especie de malabarismo para tratar de continuar su campaña demoledora, de descrédito que con la finalidad de desacreditar la acción democrática llegue incluso a infligirle serios daños al propio Estado. Y aquí caemos en la pregunta que tú me hacías acerca de las declaraciones del Ministro de Estado Presidente del Fondo de Inversiones Venezuela el doctor Díaz Bruzual. Yo considero sinceramente y aquí hablo incluso como diputado guayanés, como guayanés que debe conocer y tratar de conocer lo que tiene que ver con su región. Se ha tratado del embate más serio que pudiéramos haber conocido durante toda la vigencia del régimen democrático contra la eficiencia de ese régimen como administrador de los dineros públicos en Venezuela. Hasta ahora nosotros habíamos mantenido algunas diferencias de criterio en cuanto a la forma de administrar los dineros públicos COPEI en cuanto a la forma de hacer lo mismo acción democrática pero siempre había habido una esfera donde el respeto se imponía para no terminar haciéndole daño a lo que hay que saber mantener rodeado de respetabilidad que es el Estado venezolano. Cuando el Ministro de Estado Presidente del Fondo de Inversiones declara en esta forma lo que hace es desvalorizar el patrimonio económico del sector público venezolano. ¿Qué es el Fondo de Inversiones de Venezuela? Es una especie de banco central que ha manejado una inmensa cantidad de recursos que el Presidente Pérez tuvo la previsión de extraer del dinero destinado a gastos para con origen en la rentabilidad petrolera organizar una previsión que sirviera para hacer colocaciones garantizadoras de la solvencia económica venezolana sobre todo del sector público del país. Por esto inicialmente desde el Fondo de Inversiones de Venezuela se hacen inversiones en el exterior y posteriormente se van trasladando esos fondos para tomarlos como auxilio financiero para grandes obras especialmente para el Plan Guayana con las grandes obras de generación hidroeléctrica de la siderúrgica de la industria del aluminio y de esta manera nosotros insistir en llevar a la realidad la gran idea de separarnos de la posición de país monodependiente del petróleo. Ahora surge en un momento bastante delicado de la situación política nacional este memorial de agravios del ministro Díaz Brussual y vemos con no ocultable perplejidad que el Estado venezolano aparece disminuido en lo que es su mejor soporte económico a los efectos de las negociaciones financieras que el Estado está en la obligación y en la necesidad de hacer todos los días en el mercado internacional mediante esta desvalorización económica del patrimonio del sector público venezolano Venezuela hoy día sin duda alguna está situada en una posición muy disminuida frente a la economía privada tanto nacional como internacional ¿por qué se ha hecho? Bueno a decir de los entendidos esta es una óptica equivocada del ministro Díaz Brussual que desconoce lo que ha sido la organización y realización del plan Guayana con estas grandes empresas como Sidor como Edelca como Benalum todas las relacionadas con la generación hidroeléctrica con el aluminio y con el hierro principalmente el error de óptica según los técnicos consiste en que él ha olvidado que en el momento de adquirirse las maquinarias y los equipos destinados a estas grandes empresas del plan Guayana el estado venezolano compró esos equipos a un precio que hoy día le representarían un gran desembolso aprovechó también las facilidades crediticias por el buen el buen nombre económico del país y al mismo tiempo pudo impulsar un desarrollo que es la única plataforma que le puede servir al país para tratar de zafarse de esa condición monodependiente del petróleo si se hace una estimación dicen los técnicos de lo que para este momento valen los equipos y las instalaciones de Edelca de Sidor de Alcaza de Benalum sin duda alguna que se apreciará un gran aumento en el valor de estos activos fijos porque esos equipos e instalaciones en razón de la inflación mundial se han elevado muchísimo de precio por otra parte la capacidad productiva tanto en la cirúrgica como en el aluminio también se ha visto mejorada porque los precios en el mercado internacional han ascendido sumadas estas dos cosas y agregado el ahorro que ha hecho Venezuela al haber comprado a tiempo equipos que hoy día le costarían mucho más la conclusión no puede ser nunca la de decir que estas empresas están en posición de débito con el Estado venezolano que incluso están en posición de casi quiebra porque dice que hay una diferencia entre los estimados iniciales para los planes y el costo final de esos mismos planes porque bien sabemos que por razón de esa misma inflación mundial los planes se calculan con un estimado y en la medida en que la inflación va aumentando el precio de equipos y se producen también movimientos monetarios a nivel mundial hay un incremento de precios que cuando se trata de instalaciones destinadas a una producción como la del acero y la del aluminio se cubren perfectamente bien como se han cubierto ya decía en declaraciones de prensa el doctor Edgar Marshall presidente de Sidor que lo fue en el gobierno anterior y continúa ahora haciéndolo que ellos le asignaron al banco mundial por sugerencias del fondo de inversiones venezuela el control y la fiscalización de este plan cuarto de Sidor y que la calificación del banco mundial es de que se trata de una actuación óptima que incluso puede servir de modelo mundial en materia de desarrollo cirúrgico entonces para mi las declaraciones del ministro Díaz Bruzual responden a una especie de trinidad que hay que compartir entre lo político lo económico y lo circunstancial propagandístico él no puede ignorar por ejemplo que en lo que respecta a la generación hidroeléctrica en Guayana y a los efectos de mantener bien afianzado el plan de producción de aluminio allí tenemos en el Guri una producción a corto plazo de 3 millones 500 mil kilovatios y a plazo más o menos inmediato eso llega a 9 millones de kilovatios que allá en el distrito sedeño de mi estado Bolívar tenemos un descubrimiento de yacimientos de Bausita que llegan a los 50 mil millones de toneladas y que esto significa la gran apertura que la corporación venezolana y Guayana ha tomado como fundamento para organizar un complejo industrial que va a servir para extraer la Bausita allí en los Pijihuados procesarla allí mismo extraer la alumina tener así la materia prima y allí mismo fabricar el aluminio metálico que Venezuela luego va a vender para el consumo del mercado interno y también va a exportar esto no ocurre por obra y gracia al Espíritu Santo esto forma parte del gran plan Guayana que busca convertir en realidad la gran potencialización de la riqueza que subsiste en Guayana como entonces podría explicar yo ante los amigos televidentes que se haya hecho esta declaración en el actual momento es que Díaz-Bruzual que es un buen economista no sabe nada de esto eso no puede ser y yo tengo la explicación la voy a dar porque no cumplimos unos compromisos comerciales primero porque nos hemos excedido un poco en la duración de esta parte del programa y después usted nos da esa con todo gusto sabes que yo soy del medio y conozco que hay que pasar los mensajes comerciales entonces ya volvemos de esta parte del programa Hace un momento usted nos comentaba que veía tres razones que podían haber motivado al ministro Díaz-Bruzual a dar las declaraciones que dio sobre la el desastre que estaba ocurriendo con las empresas en que el fondo de inversiones tenía colocaciones concretamente o fundamentalmente las de la zona de Guayana cuáles son esas tres razones que usted señala usted ha dicho una política una económica y una circunstancial Sí, evidentemente esas declaraciones se resumen en una desvalorización del valor económico del patrimonio del sector público venezolano de eso no hay duda estamos disminuidos de acuerdo con esas apreciaciones ahora ¿por qué tuvo que llegar el ministro Díaz-Bruzual a esto? yo pienso que hay tres razones una es muy de fondo consistente en querer destruir ante el país una de las grandes obras del gobierno de Carlos Andrés Pérez como fue justamente la creación del fondo de inversiones de Venezuela recordemos que esta idea del presidente Pérez surge cuando se presenta el aumento del precio del petróleo y con la finalidad de evitar que esa mayor rentabilidad ingresara al país y se convirtiera simplemente fuente de mayores gastos el presidente toma la previsión de crear el fondo de inversiones Venezuela este fondo en su etapa final de gobierno el presidente Pérez lo vuelca sobre el gran plan Guayana y allí van a producirse financiamientos dirigidos a estas industrias esenciales como son la industria cirúrgica la del aluminio y la de generación hidroeléctrica por supuesto el decir que el fondo de inversiones lo que hizo fue despilfarrar los fondos provenientes del petróleo que estas grandes empresas del plan Guayana lo que han hecho es causarle grandes pérdidas al patrimonio nacional y desacreditar a Sidor a Edelca a Benalum a Alcaza a todas estas empresas del plan Guayana se concluye por parte de quien ha hecho el planteamiento que es el ministro Díaz Brussual que se ha derrumbado uno de los pilares fundamentales de la obra de gobierno de Carlos Andrés Pérez yo creo que esta es una razón que está movida por el interés que el actual gobierno de COPEI presidido por el doctor Luis Herrera Campín ha demostrado desde el mismo mes de marzo de convencer al país acerca de que el gobierno de acción democrática presidido por Carlos Andrés Pérez fue un desastre esa es una razón la otra razón es de carácter político partidista interno de COPEI hemos visto como ya hace algunos meses desde COPEI se viene presionando la situación con la finalidad de que se desalojen de las posiciones de alta gerencia que ocupan en estas empresas esenciales del estado venezolano muchos técnicos formados algunos de ellos en acreditados institutos tecnológicos y universidades del exterior otros provenientes de estudios superiores en Venezuela que todos por encima de consideraciones de carácter político partidista han ido allí a servirle al país con una gran vocación patriótica el gobierno del presidente Caldera respetó esos esquemas el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez respetó esos esquemas ahora el gobierno del presidente Herrera Campín se está viendo muy presionado por gente de su propio partido para que quiebre esos esquemas en acción democrática se sabe que esa presión va dirigida a obtener para técnicos de COPEI las posiciones dirigentes en organismos de la administración descentralizada y en empresas del estado para ellos allí ejercer funciones de gobierno y al mismo tiempo administrar inmensos fondos y otorgar contratos también de alta entidad económica a esa presión obedece que en la prensa de ayer y de hoy hayamos visto declaraciones provenientes de Puerto Ordaz donde grupos de profesionales y técnicos de COPEI dicen que la gran crisis que hay en el plan Guayana es una crisis gerencial que los gerentes son los culpables del deterioro que anuncia el presidente del fondo de inversiones Díaz Brusual con el cual dicen estar de acuerdo aquellos profesionales y técnicos de COPEI y reclaman para ellos la colocación en esas posiciones de alta gerencia de donde ellos quieren desplazar a estos técnicos que se han mantenido allí por encima de cualquier interés político partidista esta es otra razón que yo para ponerlo en sus justos términos Marcel hasta no llamaría razón llamaría motivación y la tercera es de carácter circunstancial no menos grave que las demás porque incluso ponen de manifiesto la intervención de un factor exógeno en la política venezolana ya sabemos que coincidiendo con lo que el gobierno ha llamado liberación de precios y que a mi modo de ver no ha significado sino liberar la especulación y poner en manos de los productores una nivelación de precios que en todo caso va a situarse por encima de la capacidad de adquisición del trabajador venezolano conforme a su salario se ha creado en el país una situación bastante angustiante porque no es solo el sector de los trabajadores organizados sino que todos los sectores del país han expresado sus reservas ante esta mal llamada liberación de precios acompañada de una modificación arancelaria que va a incrementar las importaciones y que por supuesto va a desbalancear aún más la balanza de pagos de Venezuela todo es un desequilibrio que se proyecta en la balanza de pagos de Venezuela y también en el comportamiento interno de una población que constitucionalmente debe estar garantizada a poder subsistir humanamente y que al ver elevarse el costo de la vida sin duda alguna se ve amenazada en ese derecho a la subsistencia amenazada pues bien en medio de esta gran efervescencia de la opinión nacional estimulada por esta política económica cuyo primer paso da el gobierno y asusta porque los propios promoventes dicen como lo dijo el ministro Hugueto que esto va a traer cierre de empresas y desempleo que eso equivale a hambre para la gente que vive del trabajo surge la declaración del ministro Díaz-Bruzual esto lo llamamos nosotros en materia de opinión pública contra propaganda es una contra propaganda que busca desviar la atención nacional hacia algo diferente a lo que está motivando y embargando a los depositarios de esa opinión están preocupados porque se van a cerrar las empresas están preocupados porque va a cundir el desempleo están preocupados porque el litro de leche va a costar tres cincuenta están preocupados porque la mal llamada liberación de precios no es sino una un ascenso o una liberación de precios en sentido ascendente que va a significar imposibilidad para la gente poder mantener un ritmo de vida humanizado y entonces se les crea un foco de atracción mediante una contra propaganda que busca distraerlos lo más grande lo más significativo del crecimiento industrial de Venezuela es el plan Guayana hacia allí están y han estado sembradas las esperanzas de nuestra juventud de los técnicos a quienes les hemos dicho mediante el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho vayan a estudiar siderurgia metalmecánica toda esta serie de profesiones de carácter técnico en Alemania en Estados Unidos en Japón en Francia en Holanda que aquí hay un gran campo de operación para que ustedes vengan a contribuir con el crecimiento nacional pues entonces en ese momento surge la denuncia de Abruzual y se piensa que es de tal entidad que la gente se va a olvidar de los precios de la amenaza de la pérdida del empleo y del hambre y que se va a ocupar entonces del desplome de lo que se creía que era la gran plataforma sustentadora del crecimiento progresivo y superado de la Venezuela que todos queremos forjar para mí esta contrapropaganda no está escrita por Díaz Brussual está escrita por David Garz que es un técnico norteamericano que auxilió al partido COPEI durante la campaña electoral del presidente actual Herrera Campins y que está establecido en Venezuela ahora en forma empresarial que sigue trabajando para el gobierno y que es el gran manipulador de estas especies que a veces se ponen a funcionar y mucha gente se pregunta de dónde viene si alguien lee y yo te invito como persona joven y estudiosa que eres a hacerlo si no lo has hecho si alguien lee las declaraciones del ministro Díaz Brussual tiene que advertir que son declaraciones escritas en un lenguaje que no es de un economista calificado como es el ministro Díaz Brussual para hablar del fracaso del plan de inversiones que se maneja en el fondo de inversiones Venezuela para hablar del fracaso de las grandes empresas básicas que constituyen el gran plan Guayana era indispensable hablar en términos que demostraran que no eran simples y generalizadas apreciaciones sino evaluaciones respaldadas por comprobaciones capaces de valer por sí nada de eso un lenguaje de tipo publicitario de tipo impactante donde se habla de desastre de déficit de deterioro que no se va a pensar proveniente de un técnico sino proveniente de un elemento que gesta como publicista una acción y que la lleva para servir en un momento cuando el gobierno para el cual él trabaja se siente necesitado de crear un polo que llamamos de contrapropaganda esta trinidad confluye en el ministro Díaz Brussual escogido expresamente para esto porque él viene de ser asesor durante los 5 años del gobierno de Carlos Andrés Pérez justamente en los medios del Ministerio de Hacienda y del propio Fondo de Inversiones Venezuela donde él conocía esto perfectamente bien de modo pues que el ministro Díaz Brussual que tiene un problema interno en el gobierno que está envuelto en una serie de discusiones con gente que dentro del gobierno de COPEI consideran que él no debe continuar en cargos de importancia por cuanto él tiene en sí el lastre de haber sido asesor del Fondo de Inversiones de Venezuela es el que recibe la encomienda de dar estas declaraciones sin duda alguna allí el ministro Díaz Brussual va a salir reventado recordemos que las declaraciones bastante divulgadas del senador Juan José Rachadel y respaldadas por un joven dirigente de COPEI José Rodríguez Sáez se ha venido diciendo reiteradamente que es necesario que el presidente Herrera haga una especie de limpieza burocrática en COPEI porque hay gente que proviene de los esquemas de la administración anterior y es gente que tiene en sí un lastre que COPEI no tiene por qué cargar con él pues bien el ministro Díaz Brussual viene de ser asesor del fondo de inversiones venezuela ahora como presidente de ese fondo no se puede quitar de encima no el rótulo sino lo que en COPEI consideran un estigma de haber trabajado para el gobierno de acción democrática ahora si lo que él dice es tan falso porque el doctor Hurtado que fue ministro de Hacienda durante el gobierno anterior y que fue presidente del fondo de inversiones no renuncia a su condición actual de asesor del fondo de inversiones venezuela doctor Hector Hurtado casualmente no se encuentra en Venezuela había salido hacia Nicaragua tengo entendido que en gestiones de carácter internacional como experto que es él en este tipo de cosas y está por llegar hoy mañana al país y ya pues asumirá la posición que él considere además él es de acción democrática y acción democrática junto con él tendrán que determinar cuál es la posición que él debe asumir frente a esta circunstancia pero no debemos individualizarla porque el problema político es complejo yo creo que al ministro Díaz-Burzual se le asignó esta tarea porque ahora pues se pone de manifiesto algo que un sector de profesionales y técnicos de COPEI que vive reclamando la eliminación de los cuadros gerenciales de todas las altas empresas del estado venezolano para colocar allí agente militante de COPEI que vaya en razón de militante de COPEI lo han expuesto a él a esto que sin duda alguna le va a costar el cargo porque ha mentido ha magnificado por supuesto ha exagerado y ha incurrido en una posición que lo convierte en centro de una serie de desmentidos que incluso provienen del propio COPEI hay desajustes se ha visto por la prensa entre lo que dijo Díaz-Burzual y lo que están sosteniendo otros dentro de COPEI no porque no estén de acuerdo con que haya que ir como se dice con todos los hierros con alevosía verbal contra Acción Democrática y contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez sino porque lo que quieren es poner de manifiesto que no es Díaz-Burzual precisamente quien deba ser el presidente del fondo de inversiones en el gobierno Luis Herrera Campins porque él fue el asesor de ese mismo fondo durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez esto movido por David Garz sirve entonces de contrapropaganda frente al grave problema que tiene el gobierno actual al haber liberado el aumento del costo de la vida en Venezuela sirve para ir contra una de las realizaciones óptimas del gobierno de Carlos Andrés Pérez al crear el fondo de inversiones de Venezuela y le sirve de paso para que los llamados técnicos de COPEI desplacen a una legión de técnicos venezolanos no contaminados de interés político partidista para colocar allí entonces a gente que venga a manejar los grandes fondos públicos que allí se administran con criterio político partidista y vaya a otorgar también inmensos contratos que allí se otorgan con el mismo criterio político partidista que podría terminar haciéndole entonces sí un gran daño a estas empresas del Estado y a estos organismos que integran gran parte de la administración descentralizada cuando nos referíamos a las declaraciones del doctor Hilarion Cardoso usted negó que COPEI fuera capaz de una cosa así y que Acción Democrática también o sea porque ahora dice que si serían capaces yo dije yo dije que Acción Democrática no podía jamás pensársele como que le propusiera a COPEI que aprobaba un plan o una obra siempre y cuando el contrato se lo diera a alguien vinculado con Acción Democrática y que yo descartaba que COPEI pudiera aceptar esto ahora la cuestión es diferente está planteado por la misma gente de COPEI hoy hay declaraciones en el diario El Nacional provenientes de allá de Puerto Ordaz de mi estado natal donde los técnicos de COPEI dicen no aquí el problema es gerencial de aquí tienen que salir los altos gerentes para colocarnos nosotros allí que somos los que le garantizamos al gobierno del presidente Herrera Campín lealtad político-partidista eso es evidente ahora ¿por qué lo buscan? para servirse a sí mismo no es para hacer arreglos con ningún partido que fue como lo planteó el Arión Cardoso como una coyunda corrupta no sino con la finalidad de servirse a ellos mismos o sea yo dirigente de COPEI técnico de COPEI directivo de Edelca le doy los contratos a la gente que me merece a mí lealtad político-partidista porque yo que le merezco lealtad político-partidista al presidente de la república he venido aquí por eso ese esquema es lesivo para el país ¿por qué cree usted a COPEI capaz de eso? yo creo que COPEI es capaz de eso porque he recibido la información de fuentes muy serias que merecen fe pero que en todo caso se están viendo respaldadas por hechos concretos la prensa nos ha estado informando nosotros todos los días y Radio Caracas Televisión lo ha dicho así por el observador que ha habido una presión dentro de COPEI con la finalidad de que se reestructure Petroben todo lo que es la organización de Petroben y de las de las empresas operativas está siendo objeto hace ya unos cuantos días de una presión política en el seno del gobierno por parte de gente de COPEI que pide para sí esas posiciones Acción Democrática le confió al general al general Alfonso Rabat la presidencia de Petroben porque consideró que él era una persona capaz de realizar allí una labor administrativa y técnica absolutamente divorciada de cualquier interés subalterno de carácter político partidista ahora el esquema de COPEI es otro en Petroben hay que colocar personas que le merezcan a COPEI una lealtad político partidista por supuesto esto no se puede desvincular del manejo de los grandes fondos y de la administración del gran capital que corresponde allí este asunto que no es caprichoso ya no solamente lo sabemos por informaciones que nos llegan sino por hechos evidentes y públicos que todo el mundo lo ve todos los días en los órganos de comunicación ahora si Acción Democrática piensa así de COPEI que interés puede tener en mantener una vinculación con COPEI porque le importa entonces que COPEI hable con los partidos de izquierda en vez de con Acción Democrática más bien le convendría Acción Democrática porque nosotros no estamos jugando al exterminio de la democracia en Venezuela estamos convencidos de que en la medida en que COPEI incurra en estos procedimientos y en estas prácticas le va a ir comunicando un serio daño al sistema democrático venezolano que nosotros nos sentimos comprometidos a defender usted siente que el sistema democrático está amenazado ahorita este tipo de cosas lo amenaza no hay duda por eso yo he dicho que creo que estamos viviendo momentos críticos en el país hay cosas que incluso no conviene plantear en términos que pudieran impresionar en exceso porque lejos de contribuirse a solucionárselos más bien podrían contribuir a agravárselos pero aquí estamos viviendo momentos críticos y por ende debemos todos contribuir para que la crisis no nos conduzca a la explosión porque toda explosión trae consigo derrumbe y el derrumbe debemos evitarlo la crisis siempre es superable y de allí que Acción Democrática esté ofreciendo su colaboración para la superación de cuánta crisis se presenta en lo que respecta a la organización de la empresa del petróleo nacionalizado en lo que respecta a estas grandes empresas básicas sobre todo las referentes a Guayana que son las que mejor se pueden determinar Acción Democrática ofrece su contribución pero no pidiendo que mantengan allí agentes de Acción Democrática porque por suerte para nosotros allí no hay posiciones que defender para agentes de partido sino que se respete a esta especie de clase gerencial que Venezuela con grandes esfuerzos e inversión de años y de recursos en general ha formado para que la sirvan y no es posible entonces que una persona como el ingeniero Edgar Marshall por ejemplo que no pertenece y yo creo que jamás en su vida sea paseado por el esquema de que pueda pertenecer a partido alguno que presidió a Sidor durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez que preside Sidor durante el gobierno del presidente Herrera Campins ahora por presiones internas de COPEI se vea desplazado para que el ingeniero Edgar Marshall sea sustituido por alguien que sea militante de COPEI y que diga que promete lealtad político-partidista al gobierno de COPEI este es el esquema que nosotros consideramos en acción democrática que le hace daño al país que le hace daño a la democracia y estamos contribuyendo con nuestra crítica positiva constructiva democrática con la finalidad de hacer que se sofrene un embate de trasuntarse en realidad total sin duda alguna que va a hacer daño esta declaración del ministro Díaz-Bruzual que es sin duda alguna la apertura de una guerra tridimensional contra el fondo de inversiones Venezuela y las inversiones que tiene el estado venezolano en industrias básicas cuyos activos fijos son el respaldo para los financiamientos que Venezuela busca al operar en el exterior es algo que es muy delicado y que no entendemos en acción democrática que en razón de esta trinidad que señalé se deba poner en peligro queremos salvar para Venezuela su industria estatal básica y queremos salvar para Venezuela el buen crédito del estado venezolano como poseedor que es de grandes inversiones en las instalaciones y en los equipos de las empresas de la administración descentralizada y de las propias empresas estatales en las cuales Venezuela tiene sembrado su futuro muchas gracias doctor por su comparecencia a primer plano esta noche muchas gracias amigos por su atención como de costumbre los espero el próximo miércoles a las 10 y media hasta entonces radio caracas televisión presentó primer plano con el doctor Marcel Granier que es un saludo un saludo que es que es ¡Gracias! ¡Gracias!